Para apoyar a los empleados del Congreso del Estado por las afectaciones del incremento al transporte público, los diputados locales analizan que darán 10 pesos diarios para que los trabajadores de base del Congreso puedan sortear el aumento al pasaje. Salvador Caro, presidente de la Junta Política del Congreso Local, señaló que a petición de los sindicatos se aprobó el apoyo, aunque acepta que ninguno de los trabajadores gana el salario mínimo y que pocos utilizan el transporte público. Habla Salvador Caro, diputado local de Movimiento Ciudadano. Pero el salario mínimo no es, ¿verdad? El salario mínimo no es, pero es una prestación general para los trabajadores. Me parece fundamental preservar esas condiciones e incluirlo en el presupuesto general. Por ejemplo, si para el próximo año va a haber un incremento del 4.5 o 5%, pues esos 200 pesos forman parte de ese incremento. El diputado local señaló que es parte de las prestaciones que han ganado los trabajadores del Congreso del Estado por parte de los dos sindicatos, por lo que se pretende establecer en el próximo plan de egresos del Congreso local esta nueva prestación. Desde mi punto de vista es defendible en el sentido que puede integrarse al incremento general de una manera más conveniente para los trabajadores. Señal informativa, Henry Saldaña.